Música Buenos días amigas, miren no me lavo la cara Ahí está, Leo está enojado porque le quité chicles Y después nos acabamos de levantar, no va a comer chicles Saluda a tus amigas, saluda a las amigas Diles que te quité los chicles, diles Ah bueno, ah bueno Diles buenos días a tus amigas Diles que vas a desayunar Diles que vas a desayunar Pancakes Enseñale tus calzones Amante, vas a tu pancake Ahí está, ahí está Ahí viene, dile, guita mi pancake Pero sin llorar, sin llorar Platícale a tus amigas que vas a desayunar Vente, Leo Música 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 solo un café ¿Qué es eso baby? ¿Qué es? Es una panca Es una panca Uh-huh ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Está bueno pa! Mira muérdele al bacon Muérdele al bacon Aquí está mi comida, mi pancake huevo Pancake bacon que me hizo My mother ¿Sabes si se está rascando la nalga? ¡Ja, ja, ja! Espero que no se haya estado rascando la nalga cuando me hizo este pancake ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, ja! ¡No, no, no! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ah, ja! ¡Oh, no! ¡Estáy! ¡Cook! ¡Cook! ¡No, no! 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 ¡Mama, hurry up! ¡It's right over here! Hola amigos y amigas Yo estoy aquí watching el anime 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 y con Leo con Leo con Leo Hi Yo estoy ok 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 ah ah we're just here en la pasa nada este y ya ya hasta luego salio buenos días estamos a comprocharos un rollo 2 o 3 2 vamos a vamos a echaros una comida ahorita vamos a vamos a vamos a ah ya de una vez vamos a hacer algo de comer porque hoy he estado dura la fe aquí andamos a enrocarse en el bufet bufet de comida este a mi me encanta venir aquí se llama el número 1 bufet uno de los bufet más grandes que hay aquí en sacramento están invitados a a venir a disfrutar de esa comida bueno pues vamos a acomodarnos este mi plato como pueden ver vamos a echarle vamos a echarle este la sopa este este se llama ahí para aqui 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 te lo cocina lo que le vayas a echar este este haciendo puerco bister un poquito de bister para que remangue pelos pueden ver esta crudo esta crudo todo y aqui te lo cocina se le ve aqui le echa uno camarones a mi me encanta con camarones un buen de camarones a veces se enojan se enojan los chinitos a veces me dicen que nada mas te eches lo que te alcanzas a comer lo que te vas a comer obviamente no me gusta no les gusta desperdiciar y a mi tampoco pero vamos a ver si alcanza a ponerle condimentos a a esto y un poquito de sprouts dejen ver si puedo voltear la camara interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like sigan con nosotros los chilos ya voltee la camara como pueden ver ahi estoy este conectando esto aqui te lo cocines completamente crudo les platico una vez que andaba que me invitaron creo que me hacían una de las primeras veces que venia al buffet de comida asi donde preparaban la comida y yo me acuerdo que agarre esta sopa que esta aca y este y segun yo pues yo no sabia y viene la me fue a sentar a la mesa sin cocinar y me la empece a comer asi y dije oye sabe media rara se empezaba a reir mi compa a chui y el macetón porque me dijeron wey se tiene que cocinar eso esta crudo y la la torre bueno ahorita la seguimos grabando y la torre bueno no mamá, esa nos gusta hola amigas, aquí está Julián, saluda Julián, diles hola mis amigas, hola, está comiendo manzanas hola amigos, soy Angel, ahora vamos a ir a las películas hola amigos, estamos aquí, venimos al mall, vamos a ir al cine, aquí está Angel, solo vamos a ir a comprar un café a la Starbucks yay frappe a ver qué encontramos Angel ya nos compramos el café, nada más que tenemos que subir las escaleras yo voy a ir a salir aquí todo el tiempo, cuando yo soy un teen cuando yo soy un teen, voy a invitar a mis amigos al mall, como personas regular, yo soy un teen vamos a comprar tenis, para todos salud ay amigas, ya llegamos al cine, bueno, está aquí enseguida del mall, nomás que me traje el carro de allá para acá porque así es una caminadita, y no encontrábamos parking, así que vamos a llegar a la pura ahora vamos a ver la de Sausage Party ay amigas, ya llegamos del cine y de la Walmart este, la película que vimos era para adultos y no me fijé antes de llevar al Angel y la verdad no me gustó, quería, me quería salir a media película más que el Angel, ya la estaba mirando no, no, no no quería salirse y así que si van a llevar a sus hijos a ver esa movie más bien no lleven a sus hijos a ver esa movie está muy mal muy mal para niños y jovencitos ahorita fuimos a la Walmart y me compré 4 lipsticks de marca ELF que son mate estoy comiendo arroz blanco con el cuello que preparé porque nos fuimos sin comer que bueno mañana a cambiarle otra vez buenas noches amigas yo pienso que aquí me despido al menos que me despide en el cuarto pero si no me despido en el cuarto pues buenas noches, nos vemos mañana bye bye amigas y yo ya me, según ya me iba a ir yo a acostar bien campante pero le tengo que hacer lonche a Leo tiene que llevar lonche con la nueva señora y le voy a hacer atún con verduritas y arrocito para que coma una manzana perdón y le voy a hacer para en la mañana le voy a hacer huevito con jamón o no sé que hacer de desayunar voy a ver que le hago a desayunar nos vemos ahorita amigas me despido en el cuarto y si no que mala soy que amigas buenas noches ya nos vamos a dormir diles buenas noches pa digas hasta mañana digas hasta mañana no besito bonito para que miren las amigas ay mi chico ok, vaya amigas ya nos vamos a dormir porque tenemos sueño verdad y le tengo tenemos sueño diles yiii cabrón good night amigas bye bye peace hasta mañana bye 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 churr 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 no suscrí